Ayer la policía estuvo trabajando el domingo a la noche hasta altas horas de la madrugada para que miles y miles y miles de personas pudieran festejar, que iban con sus papás, que iban con las mujeres, que iban con los niños a disfrutar del triunfo de uno de los equipos, ganó River. Digo, hasta cada una de la mañana, 20, 30, 40 inadaptados empezaron a cometer relaciones. ¿Qué hizo la policía? ¿Por qué no se puede impedir que esos inadaptados provoquen desmanes? Bueno, no hubo desmanes el domingo, lo que hubo es algunas agresiones. ¿Pero hubo destrozos? No, no hubo destrozos, hubo agresiones a la policía. Pero algo hubo. Hubo piedras. Pintadas en el obelisco. Bueno, eso es parte de una cultura que tenemos que cambiar ahora. La instrucción que le dimos a la fuerza fue, claro, que la gente puede disfrutar en paz en la 9 de julio, que es un lugar tradicional de los argentinos, en el obelisco, pero al mínimo, mínima agresión, la policía va a actuar. Y actuó. Actuó 25 detenidos, agarramos a algún delincuente, algún ladrón que estaba robando, también dos delincuentes que estaban robando, alguno que tiró piedras hasta poner a disposición de la justicia, los indagó la justicia. Hoy estaba indagando la justicia a los 24 detenidos. ¿Qué errores se cometieron para que el partido de River y Boca no se pueda realizar en la Argentina? Bueno, está claro que hubo errores. Está claro que hubo errores y que hay mucho por corregir. Como también hubo un... ¿De la policía? De la operación. De la operación. De la operación de ese día, que ahora va a terminar las investigaciones. La fiscalía está tomando las últimas investigaciones o las últimas indagatorias. Y vamos a dar el informe de lo sucedido. También hubo un Boca River tres semanas antes que funcionó bien. También hubo un G20 donde nosotros manejamos la periferia, hicimos las 13 detenciones en el G20. Por supuesto estaba a cargo de la Ministra Burby, pero nosotros operamos la periferia. También hubo un Juego Olímpico donde hubo 250.000 personas en el Oberisco y un millón en los parques. Y hubo un River Boca que funcionó mal. Y hubo ahora un festejo que funcionó bien. Entonces nosotros tenemos que lograr la armonía del funcionamiento de nuestras fuerzas. Respaldándolos y también actuando cuando haya algún tipo de exceso. La capital tiene una ley. La ley, que es la 5688, que es la de la creación de la policía de la ciudad, donde tipifica la inmensa mayoría del reglamento de la Ministra Burrich está en la ley. Que tiene los parámetros Naciones Unidas y tiene los parámetros de funcionamiento. Que tipifica cuándo actúa el policía, en qué situación. O sea, un policía que tiene un delincuente enfrente tiene que evaluar si el delincuente le puede hacer daño a un vecino. Si hay vecinos alrededor antes de usar un arma de fuego, porque puede matar a un vecino. Bueno, hay que evaluar si ese inocente está en riesgo de vida. Hay que evaluar si el policía está en riesgo de vida. También puede pasar que un policía se encuentre a la salida de un lugar con un delincuente que lo va a ejecutar. Entonces ahí cómo va a separar la voz de alto. Entonces, gran parte de ese reglamento, nosotros hoy lo tenemos por ley. Lo tenemos tipificado en la 5688, que es nuestra ley de hace dos años de creación de la policía. Con lo cual, gran parte de lo que está planteando la ministra, nosotros hoy lo tenemos contenido. Y ya tenemos dos condenas en juicio abreviado. La de la mamá con el chiquito que entraba a las bengalas y tiene un juicio abreviado de una condena. Y la de este chico Firpo, o esta persona Firpo, que tiró la piedra, y que tiene un juicio abreviado y tiene una condena de dos años y cuatro meses. Más allá que sea en suspenso, en los próximos cuatro años no puede cometer ningún otro ilícito porque termina detenido por esa causa que genera en los próximos cuatro años o por la anterior, y más la anterior. Entonces digo, me parece que hay un avance y por eso celebro ese avance. Y seguimos investigando a otras tantas personas que las tenemos identificadas con el sistema de firmación.